O sea, me hizo gracia y a la vez me molestó Siento que tengo un cacao mental La salsa siempre la hago con esto y está, os prometo, súper rica Hay muchas cosas que hacer esta semana Qué sudada me he pegado Y hace como si fuera una carbonara así, cero Así que en el vídeo de hoy podéis enseñar paso por paso cómo hago la pasta Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocen, mi nombre es Raquel Y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es 29 de junio, casi las 12 de la mañana Esta mañana fuimos a andar, no iba a hacer vlog porque iba a grabar un vídeo ordenando mi armario Siento que tengo un montón de cosas de invierno que ni siquiera me pongo Porque el invierno de Los Ángeles no es el mismo que el invierno de Seattle Y siento que tengo eso, las cosas de invierno, invierno de otra ciudad Mezcladas con las cosas de invierno de Los Ángeles Más las cosas de verano, más cosas nuevas que me he comprado Más ropa de deporte que está súper vieja Más ropa de salir de fiesta que sinceramente no va mucho con mi estilo Y que está ahí purulando por si acaso o por si voy a España Y es como, siento que tengo un cacao mental Pero bueno, me he levantado con toda la idea de hacer eso De grabaros ese vídeo y de hacer yo eso Pero luego me he agobiado porque tengo que estudiar He decidido ponerme con el estudio para estar como más calmada Porque tengo que ir a dar clase el jueves y el viernes Quiero ya meter cosas nuevas y ejercicios nuevas Y de Pau, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Estás lista tú para comer? Yo acabo de estudiar y iba a salir de la habitación por lo menos ¿Crees que estás hablando con tus padres y van a entrar haciendo el mongolo? No, estoy abriendo el vídeo ahora a las 12 de la mañana No, igual me he quedado trabajando 15-20 minutos más Y después pisciquita, ¿eh? Bueno, está nublado Porque se cae, colega Ya está, ahí se ha quedado Total, que me he puesto a estudiar por tener paz mental Y ahora que ya he terminado Por cierto, al final me he comprado un calendario He dejado uno en la cocina para cosas con Pau Y otro aquí para cosas mías y de barre Y de editar vídeos y de YouTube Que ahora tengo muchas mini cosas Tengo que organizarme El caso Hay muchas cosas que hacer esta semana El fin de semana es el fin de semana el 4 de julio Y nos vamos a ir de camping Pero bueno, no voy a dar las chapas Todo lo que tenemos que preparar de cosas del camping De compras Porque tenemos que ir a la compra de comida y así Creo que igual Preparar todo lo que tengo en ese armario Que es básicamente sacote de dormir Tienas de campaña Tengo que ir a comprar cosas anti-mosquitos Dicen que hay osos Yo qué sé Yo qué sé Muchas cosas Me he puesto una camiseta He recogido todas las ropas Me voy a poner bikini para salirme fuera Y me ha dado mucha pereza La pereza luego de mojarme Y luego meterme Cambiarme No sé qué No sé cuánto Se me ha hecho un poco tarde recogiendo la ropa O haciendo una práctica de memoria Son las univente Entonces voy a hacer de comer Y mirad Tengo Esto Es como una pasta japonesa Que en realidad es Konjac Y siento que siempre comemos pasta Pizza Hamburguesa En los vídeos Recuerdo un mensaje justo de hace pocas semanas Que me ponía Me gustaría veros comer comida de verdad O sea, me hizo gracia Y a la vez me molestó Primero porque no puedes hablar de lo que come otra persona Porque no sabes lo que le gusta a otra persona Lo que le sienta bien a una persona Lo que le sienta mal Lo que le ha dicho su médico Que como O sea, nunca sabes lo que hay detrás Y segundo No se ven todos los 7 días de la semana Las 3, 4, 5 comidas que hagamos al día No se ven en los vídeos Justo me dijo lo del plato de lenteja Y le dije a Pao, tío Justo lenteja y a lo que comemos muchísimo Pero para que veáis como son las redes sociales Que no se ve la realidad O sea, no da la sensación de que comemos potaje de lenteja Cuando justo potaje de lenteja Es el único plato caliente Tipo España Tipo garbanzas, habichuelas, lentejas Esto es FAO Las lentejas es lo único que hago Sobre todo en invierno Por otro lado Es que si a mí no me gusta comer los garbanzas en potaje de garbanzas Y me gusta comérmelos en sándwich o en ensalada O directamente de la lata ¿Por qué me las tengo que comer el potaje? No lo entiendo Da igual, o sea, no lo digo mala Lo digo porque solemos comer pasta una vez a la semana Si no es pasta de esta, es pasta de la de garbanzo normal Así que eso, justo lo he dicho porque me venía la garbanzas Me he hecho gracia Pero bueno, voy a preparar esto Lo voy a hacer con esto de levadura nutricional Leche de almendra Y hacer como si fuera una carbonara sin serlo Con limón Justo los champiñones y algo que tengo que gastar Antes de irnos al viaje este Así que igual se los pongo todos No sé, porque esto se queda en nada en realidad cuando lo hacen Y luego también esta pasta no te deja tan pesado como la pasta normal No sé, no sé, no sé En el tema comida hay gente que no está nada de acuerdo con lo que comemos Y hay otra gente, la mayoría, siempre me pedí en los comentarios así Que explique los batidos, que explique qué le pongo a la tostada de aguacate Que explique cómo hacemos la pasta, cómo hacemos los tacos Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar paso por paso cómo hago la pasta He puesto en la sartén lo que os he dicho, champiñones Y luego también me he puesto un cagabacín que tenía dos Y digo así gasto uno, me lo quito del medio Y la pasta lleva como más verdurita Y le he puesto sal, lo he tapado y se me ha puesto así pocho Y ahora le voy a añadir levadura nutricional Que esto hace como, le da un sabor como un poco a queso Lo hace como, cuando le echo la leche de almendra Hace como una salsa, lo espesa Lo hace muy 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 rico Desde mi punto de vista mucho mejor que echarle un bote de nata de toda la vida La salsa siempre la hago con esto y está, os prometo, súper rica Y por supuesto A nosotros que nos gusta que pique un poco Le ponemos esto, los chili flakes Pero le podéis poner pues eso, un montón de pimienta Cayena, no sé, cada uno a su gusto Yo le suelo poner un poco de esto para que pique Pero no mucho Y la leche se la añado a ojo Ahora subo el fuego Otra cosa que también hago ahora es echarle el limón Y ahora que el color se ha oscurecido Ya le añado la pasta para que coja la salsa Y esta es la pinta que tiene el plato Lo único malo es que he probado la salsa Y como lo hago siempre a ojo Hay veces que me queda perfecta Y hay otras veces que me queda Que te echa fuego la lengua de todo el picante que hay Y hoy ha sido uno de esos días que me ha quedado de fuego picante Puede ser el santo de este señorito de aquí Espero que luego se invite a una cerveza o algo, ¿no? ¿Vas a hacer algo por tu santo o no? ¿No te vas a confiar? Creo que me vas a indicar algo bueno, ¿no? Yo ya te he hecho la comida Mirad qué buena pinta tiene La verdad es que tengo buena pinta Súper rico pero pica, ¿eh? Pica como que, dime Mira mucho De postre y yogur Este que os hemos enseñado alguna vez Que es como de probióticos de mora, ¿no? Y chocolate Este también está súper bueno De la marca Hu Y es como... A mí me recuerda un poco al KitKat Y ahora ha llegado el momento De mi cafelito Pongo como medio vaso así Bueno, lo voy a poner entero Porque queda muy poco Y luego leche de almendras Mirad qué satisfying es esto Yo... ¿Cuántas veces te da mamá, Luya? Levantad la mano Si vuestra mamá también nos habla así Preciosa Vamos a hacer deporte, Gigi Mira cómo va el culo ¿Tú vas a hacer deporte? Sí Sí Preciosa ¡Gracias! 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 Que sudada me he pegado Normalmente ahora o iríamos a correr O iríamos a andar No sé si vamos a ir a alguna de las dos Yo prefiero ir a andar porque estoy Que no doy más de mí He sudado un montón Eso que no sé si oís Pero tenemos el aire puesto Estoy muerta Mirad el sujetador súper mojado Estoy chorreandico Y acaba de salir Pau Hace diez minutos En plan ¿Qué te queda? Vamos a ir a hacer devoluciones Porque tenemos que devolver algunas cosas de Amazon Entre ellas un bañador que se había pedido Pau Y lo otro no me acuerdo qué es Pero era un bañador y algo más Que le ha llegado pequeño Ya está Y queríamos ir por algunas cosas del camping No sé si lo vamos a hacer hoy O lo vamos a hacer mañana Yo he estado editando Me fui a la habitación Y luego ya hacía tanta calor allí Que me vine al salón Cuando entreno por las tardes Entreno aquí Porque en mi habitación En el despacho que es Es donde más calor hace De toda la casa Entonces siempre que hago barra Como tengo ahí la barra Y quiero hacerlo en la barra Lo suelo hacer por la mañana Pero hay días como hoy Que pues eso Lo he hecho por la tarde Y no pasa nada Lo único que me vengo aquí Encima hoy no he hecho barra Así que nada Tengo unas piernas súper doloridas Pues estoy haciendo un entrenamiento Lo hice ayer Y lo he hecho hoy Tengo unas piernas súper doloridas De ayer Pero creo que me ha venido bien Moverlas hoy también Siempre digo que las agujetas Se van con más agujetas Con más deporte Si no Se te pasan esas agujetas Y la siguiente vez que vayas a deporte Vuelves a tener agujetas Entonces es como una Total que eso Que no sé si ducharme y vestirme O si secarme E irme así A hacer los mandados Voy a hablar con Pavo A ver lo que dice Y ahora Os veo Por cierto Estos leggings Me los compré el otro día En Nike Son mi compra favorita Me flipa Me parecen súper chulos Son súper altos Súper pegaditos Y rosa ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás listo? Sí ¿Vamos a andar? Hola Hola Vamos a devolver las cosas Yo iría a andar Y luego si quieres a devolver Sí, o no podemos ir a andar Y a devolver No, porque hay que Me acabo de terminar de duchar Me he puesto el pantalón corto este Que viene de Chicago Este es de la tina de segunda mano Que os enseñé en los vídeos de Chicago Me costó dos dólares Y esta camiseta Os sonará también A las que me sigáis de Chicago Porque eso Viene también de Chicago Y la tenía abandonadísima En el armario Me la he puesto Y me gusta la verdad Voy súper fresquita Voy a coger de aquí unos zapatos ¿Cuándo vas a celebrar tu santo? Pues yo a comer tacos Pues porque ahí es martes Y aquí en Estados Unidos Está el Taco Tuesday Supongo que en más sitios del mundo No puede ser otra cosa ¿Qué sitio se te ha ocurrido? Pues hay un sitio de tacos veganos Que se llama Sugar Taco Que nos gusta mucho Muy bien